Les presento la leyenda de un lugar mágico, sabroso y divertido sin igual. Cuando tu exnovia no te quiere ni hablar, te sientes triste porque inventa que prefiere estudiar. Y aunque has tratado de ponerte feliz, solo descubres que sin ella no te puedes divertir. Pero te tengo una solución. ¿Cuál es? Te presento el templo para los quedados, para que disfrutes tu sillón. ¿Y con quién? Con tus amigotes que te quieren tanto. Pide unas ricas pizzas de champiñón, con peperonis doraditos para que agarren sabor. Pídele en Domino's porque es la mejor, pídele en línea porque es divertido y mientras haces tu pedido. Todos se pueden divertir, jugando a Xbox, la diversión no tiene fin. ¡Ting dong! ¿Dóminos Pizza? ¡Ya llegó! ¡Mmm! Peperonis, champiñones, quesito, panecito y es de Domino's. ¡Qué rico! ¡Bua! 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 ¡Gracias!